54, ácido, 4-oxo, pentanoico. Imagínate que no te sabe la fórmula, que te la va a prender, pero no te la sabe. Tú te coges este papelito, este, este, y buscas ácido oico, ah mira, es un ácido carbosílico, que bien, pues si es pentanoico va a ser así. Y ahora el oxo que es, pues aquí te viene, esta es la principal, o sea, esto va por orden, esta tiene preferencia sobre todo las de abajo, vale, entonces fíjate como ha puesto ácido carbosílico y debajo ha puesto el oxo. Aquí cuando es la terminación principal se pone este, cuando es sustituyente se pone este. Entonces cuando es sustituyente es oxo, lo que te está diciendo que tiene que poner un oxígeno en el 4, mire, el 4 empezando por aquí, que está el principal, vale, se puede mirar la solución. Venga, otro, dilo tú, 32, 3, exen, no, no. 5 in, 1 all, alcohol, exen, el que a ti te gusta, voy a empezar por aquí, vale, primero el alcohol, que es el principal, entonces tú te vas a la boca, que no te acuerdas de aquí, mira, el all, alcohol, all es un oase, o un oase, ¿cómo? Ahora, en el 5 un triple enlace, 1, 2, 3, 4 y 5, pero este tiene preferencia, si te fijas en la lista, tienen preferencia sobre los triples y los dobles, un doble en el 3, y lo relleno. Ahora vamos a poner las 8 y 5, aquí, 8 y 5, bueno aquí, bien. Y a ese por qué se le pone el h2 si tiene bien enganchado abajo. 1, 2 y 2, este era el 32, cuando me diga otro, 20. 4, 5, dimetil, 3, 6, octavien, 1 y no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué hago? En el primero. ¿Cómo? En el primero. En el primero. En el tripleta. Para pesar de que no te viste. Vale. ¿No? ¿Luego? En el 3 y el 6, un doble. Aquí vamos a buscar. Vamos a poner las 6. Y luego en el 4 y en el 5, le saca un ph. Ya está. Aquí creo que pone 1. Este no. Este tiene 3, 4. Este tiene 4. Este tiene 3, 4. Este tiene 3, 4. Este tiene 3. El 20. Venga, otro entre el 37 y el 71, que si no te vas a hacer todo lo fácil. Eh... El 71. A ver. Que no me va a decir en... 70. ¿Cuál es el que te digas? Aquí no. Adivina. El 69. El 69. Vamos a hacer 69. ¡Uh! Vamos a hacer 69. ¡Uh! No le tuve a Rubén, que ya está en la universidad, pero lo tuve en primero de ese. Y no pilló el chiste. Se lo vi. Vamos a hacer 69. Digo, ¿en serio? Dice, sí. Venga. Venga. Venga, el nitro que era. Nitro, nitro, nitro. NO2. Mete nitro. Benceno. 1,3. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde empieza...? Donde a ti te dé la gana. ¿Donde a mí me dé la gana? Y tira en el sentido del agua del reloj y ya está. 1,2,3. Ya está. ¿Y siempre giro para la escena? Claro. Si hubiera empezado aquí, es que esto será lo mismo. Si lo giras, al final te da lo mismo. Claro. Mira. Mira que facilita. Realmente no tiene que ser el mismo lado, porque si el nitro estuviese en la otra punta, no sería 1,5. ¿Cómo es la otra punta? No, no, claro. Pero tú eliges, ¿para dónde tiro? Para acá. Pero es que 1,5 no existe. Por eso digo. Siempre existe el más simple. Eso es lo de... P, M. O, P, M. O, P, M. O, M, P. Meta. Sería metadimitrovenceno. 1,2 es... 8. 1,3 mete y 1,4 para. Venga, vamos a hacer 69. Ja, ja. ¿Eh? Yo me estoy grabando. Ahora voy a llamar vídeo haciendo el 69 con una alumna, ya verás. Ja, ja, ja. Lo que nos vamos a reír. Visita tenga. Vamos a agreguer el pon. Bueno, estamos haciendo el ejercicio número 69. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes que estudiar? ¿Son dos internos verbales o solo uno? Es una perifra, así es una más. Vale. Aquí abajo, pon D. Pentano, diamina. A ver, la diamina, ¿qué era? La mina era NH2. Ya está. Pentano. Y una mina por un lado, 1,3. Una mina colgando de aquí. Y una mina colgando de aquí. ¿Vale? 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 Hasta unas cuantas, ve? ¿Ci dónde va? ¿Ci dónde va? ¿El futuro compañero? Uhhh... ¡Dios! 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 Sí. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!